En un trabajo conjunto con la Municipalidad de Dinahuapi, el Gobierno de la provincia aporta algunos elementos, la Municipalidad otros, la provincia financia al profesor para poder contar con una asistencia permanente e ir convocando chicos y chicas de la localidad en este deporte que va creciendo. La verdad es que hemos notado que después del Mundial de Pesas que tuvimos en la localidad de San Carlos de Bariloche, muchos chicos y chicas manifestaron su deseo de practicar este deporte y lo estamos haciendo de esta manera, con una inversión en los gimnasios que ya existen en la provincia, dando la oportunidad de esta práctica cuidada y hecha en el marco de una asistencia profesional. Estuvimos con los adultos activos de Dinahuapi que tuvieron la oportunidad de viajar a las grutas y conocer, tanto tener la experiencia de viaje en tren para muchos la primera vez de este tipo de viaje y también estar en las grutas, pasarla muy lindo, tener actividades todos vinculados a los adultos mayores. Así que un recorrido muy lindo, este gimnasio está hermoso, muy bien mantenido y pleno de actividades, así que una alegría estar aquí. Quiero agradecer a la gobernadora que nos tiene en cuenta, permanentemente ella está al tanto de lo que pasa con el deporte en Dinahuapi. Hemos tenido muchos aportes de parte de provincia, con los adultos activos, incluso con algunos equipos que han tenido que viajar. Y esto es un deporte más que se incluye en todas las actividades que hay hoy en el polideportivo. Como bien dijo ella, a partir del Panamericano, creo que fue de Pesas, hay chicos interesados, entonces darles la oportunidad de que lo puedan hacer en Dinahuapi y no se tengan que trasladar a Bariloche, la verdad es que es una ayuda enorme, tanto con las placas para el piso, para proteger el piso, como los honorarios del profesor, que de eso se ocupe provincia. Y nosotros nos ocupamos de algunos elementos y el espacio y las horas para esta nueva actividad. La verdad es que muy agradecidos porque permanentemente nos están colaborando con distintas actividades.